Tierra, amor, es pedirte y gritar de que vuelvas Que soy de pañada y mis almas me quiebra Quiero pedirte y gritar de que vuelvas Amor, es decirte de amor, es que vuelvas por favor Que soy un alma en plena muerte Un alma que con pena se consente se amó Un alma que de pena tú es crucificado Un alma que va, un alma que no se ama Un alma que se pierde el vacío Cuando mi vida se apaga, mi voz no se cierra Amor, es pedirte y gritar de que vuelvas Que soy de pañada y mis almas me quiebra Quiero pedirte y gritar de que vuelvas Amor, eres tú, amor, eres tú Hoy quiero pedirte y gritar de que vuelvas Amor, eres tú, amor, eres tú Que con pena sigo sentenciado Amor, eres tú, amor, eres tú Un alma que de pena tú es crucificado Amor, eres tú, amor, eres tú Y qué dolor me has sentenciado A ti con rena y qué dolor me has sentenciado